¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto saludarlos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Porque yo les explico por qué digo eso, porque este programa se ve a distintas horas. Bueno, vamos a conversar hoy día con una emprendedora que tiene bigotes. No, ella no tiene bigotes. Los que tienen bigotes son sus clientes. Vamos a ver, ¿será una barbería? No, porque es bigote y pez chop. Vamos a conversar hoy día con Vanessa. Vanessa, preséntate tú misma, por favor. Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vanessa Vargas, como decía Miriam. Soy representante de Bigotes Pecho, un emprendimiento muy nuevo. Empezamos recién en marzo y está dedicado a la venta de accesorios de mascotas y peluquería canina. Así que sí, efectivamente nuestros clientes tienen bigotes. Oye, qué maravilla, qué fantástico. Un millón de gracias por recibirnos hoy día. Vamos a contarles primero a nuestros auditores y nuestros televidentes que, si usted quiere comunicarse con nosotros y tener una entrevista en este espacio, bueno, escríbanos a contacto arroba canalisb.cl. Usted ahí va a tener entonces entre 20 a 25 minutos para conversar con nosotros, para mostrarnos su emprendimiento, para mostrarnos sus productos, el por qué lo hizo, cómo lo hizo y cuánto valen y todo eso le vamos a preguntar. Bueno, eso vamos a conversar hoy día con Vanessa, pero vamos primero a la presentación del programa, ¿les parece? Oye, Vanessa, qué gusto, un gusto saludarte. Aparte de que me encanta tu emprendimiento con tanto bigote y orejas y cola, cuéntame un poquito cuándo partiste, dijiste que hace muy poquito y que eras representante de la marca. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Bueno, la verdad es que yo soy representante de Bigotes Pet Shop. Es una tienda dedicada precisamente a los accesorios de mascota y a todo lo que involucra el mundo animal. Usualmente pensamos en mascota, en perro, gato, pero la verdad es que actualmente el ámbito ha avanzado bastante. Ya avanzamos los conejos, que los pollos, que el pájaro, los hurones, serpientes, arañas, de todo. Entonces, nos preocupamos un poco de todo ese tipo de mascotas. Somos nuevos en el rubro. Bueno, iniciamos en marzo de este año, abrimos nuestro local, ubicado en la comuna de Las Cisternas. Así es que, afortunadamente, y gracias a nuestros clientes que nos visitan habitualmente, nos ha ido bastante bien. Ha tenido muy buen acogido en nuestro local. Oye, qué maravilla, qué bueno. Sí, pues, es verdad lo que dices tú. Ya no son solo perritos y gatitos, ¿no? Aparecieron un montón de otros bicharracos como mascota. Tú dices que accesorios, pero también yo vi en alguna parte, por ahí, que tú me mandaste unas fotitos, que no solamente accesorios, sino que también algún tipo de alimentos, algún tipo de golosina para perritos, para gatos. Cuéntanos cuál es el abanico y si nos puedes mostrar un poquito. Sí, mira, la verdad es que tenemos, además, todo este tipo de snacks, porque ya que los animales viven tan cerca de nuestro entorno, en realidad nosotros empezamos a educarlos y a consentirlos también. Y dentro de eso, de consentirles, de esos regaloneos, la verdad es que sea lo más saludable posible. Tenemos una variedad de snacks, dependiendo si es para entrenamiento, de juguete, para el mal aliento incluso, porque hay algunos perritos, gatitos que tienen mal aliento y nosotros podemos aportar. Y también distintos accesos. Por ejemplo, cuando uno piensa en un plato de comida, uno dice, ya, un plato, pero tenemos que el plato de plástico, de vidrio, metálico, el redondo, de anti-ansiedad, de anti-hormiga, de todo este espectro. Para los gatos también, a los gatos no toman agua en cualquier lado, entonces también son especiales. Y también entregamos estas distintas opciones para satisfacer las necesidades, tanto de la mascota como del dueño. Mira, te muestro algunas aquí, por ejemplo. No sé si han visto este tipo de plato. Este es un plato que tiene estas protuberancias y se llama plato anti-ansiedad. Sobre todo para perritos que se devoran la comida, que uno les sirve todo, un languetazo, se comen todo. ¿Qué es lo que pasa? Que con estas protuberancias el perrito se demora un poco más en comer su croqueta, entonces aprende a digerir su alimento. Un perro que es comedor compulsivo, conlleva enfermedades gastrointestinales, después vomita, se malnutre y tiene problemas a largo plazo. Por eso la importancia de que si uno tiene un animal, un perro que es comedor compulsivo, educarlo con un buen alimento y un plato anti-ansiedad. Mira, algo también peculiar, no sé si han visto esto, es de silicona y tiene también para adherirse a la cerámica. Y aquí uno aplica, por ejemplo, las salsas o de estos tipo paté y uno los deja acá y puede dejar a la mascota comiendo y se demora porque tiene que sacar de a poquito de cada espacio. Entonces, ahí ellos, por ejemplo, los perros que se quedan llorando, gritando cuando uno sale a la casa, lo puede dejar con esto y va a estar tranquilo, va a asumir que es algo bueno que el dueño salga porque además se va a entretener por mucho rato aquí sacando su alimento. Entre otras cosas, hablamos de platos, mira esto. No sé si se les guste ir a ver qué plato tan flaco, pero la verdad es que es un plato retráctil. Excelente, por ejemplo, para cuando uno sale de paseo. A veces lo sacamos a pasear, vamos a la playa y tenemos que llevarle su pote, su fuentecita. Entonces, después que lo ocupamos, simplemente se retrae y lo podemos andar trayendo. Mira las cosas tan simpáticas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la alimentación, entre otras cosas. Oye, buenísimo, encantaba yo, maravillada, mirándote, todas esas novedades que hay. Porque, claro, yo tenía un perro que, bueno, ya se murió pobrecito, pero, bueno, pobrecita yo, que se murió el perrito, que era así como dices tú, ansioso, terrible. Entonces, claro, y como era grandote, además, se comía todo de una. Lo encontré muy bueno ese tema del plato. Así que, o termina suicidado el perro, o termina aprendiendo a comer más. Exacto. Oye, y hablaste también de algunas cosas anti-hormiga. O sea, lo encontré genial. Tú tienes de todo ese tipo de cosas. Pregunta, ¿tienes también alimentos o no? Ahora, en este minuto, tenemos algunos snacks y tarros pequeños, pero la verdad es que ahora, el próximo mes, estamos ya en conversaciones con nuestros distribuidores, porque nuestros clientes nos han pedido alimentos de distintas categorías, porque el espectro es gigante. Desde los más económicos, con distinto nivel proteico, hasta alimentos de excelencia premium, que tienen, si bien son, hay cosas que uno tiene que evaluar, porque si bien son un poquito más caros, tienen un nivel de nutrientes mucho mayor. Entonces, la cantidad que se consume, que tiene que consumir el animal, es menor. Por ende, el gasto, a la larga, suele ser mucho menor. Entonces, queremos ahora ampliar nuestro espectro, y ahora, para el mes de junio, ya vamos a tener también alimentos. Ah, eso sí. Muy bueno. Y como dices tú, claro, hay un amplio espectro que uno dice, no, si en el supermercado, las pinzas, en el supermercado, va ahí también, acotado. Pero hay muchísimo, muchísimo, el espectro es muy, muy, muy grande. ¿Arenas para gatos? También, arenas sanitarias, areneros, arenas de distintas calidades. Lo importante, por ejemplo, para quienes quieran escoger una arena, que sea aglutinante, de tal manera de que el gatito haga pipí, y eso se transforme inmediatamente como en una bolita. No emita olor, y además no genere polvillo. Y de todos esos tipos tenemos nosotros. Porque, en realidad, cuando uno limpia, la idea es limpiarlo con la palita y que salga todo el desecho sin que esté dejando un desastre. Y no esté de onda la casa, todas esas cosas. Porque la idea es la comodidad para el gato, pero también para el tutor. Así que de todas esas cosas también tenemos. Sí, pues obvio que sí. Es muy, muy importante. Cuéntame, ¿dónde están ubicados? Nosotros estamos ubicados en la Comuna de la Cisterna, en Santiago, en el paradero 24 de Gran Avenida, hacia el interior. Y nos pueden ubicar también a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Bigotes Pet Shop. Así es que... Y ahí está también publicado todo el catálogo de nuestros productos y también las cosas que van saliendo. Por ejemplo, esta semana han llegado alimentos para aves. Para aves, para conejos, para... Imagínense, hay distintos también espectros. Para ganarios, para inseparables, para loros, porque no todos comen todo tipo de alimentos. El conejo, no solo el pellet, también el heno, la viruta, todo ese tipo de cosas. Para los hurones también. Todo ese tipo de alimentos y todo eso lo vamos publicando también en nuestras redes sociales. Oye, buenísimo. Nosotros estamos conversando, van apareciendo ahí tus redes sociales de tal manera que se puedan ubicar contigo. Pero cuéntame, yo estoy en otra comuna, nada que ver. ¿Tú me mandas una... ¿Tienes delivery? ¿Puedes mandar cosas a través de, no sé, alguna empresa? Claro, sí, estamos utilizando ahora, comenzando este sistema de delivery porque hay muchas personas que incluso de regiones nos han pedido productos y lo hacemos también por vía Starken y, bueno, nos aseguramos de la transferencia, quedamos de acuerdo si es que es algo a medida, bien claro con las medidas y ahí lo enviamos. Oye, mira, te muestro esto, mira qué exquisito, yo quisiera tener una cama de esto. Mira, esta es una cama antiestrés. Es de lo más suavecita, hay distintos tamaños aquí también. La idea es darle comodidad a tu mascota pero también que se sienta relajada. Entonces, ya salimos, por ejemplo, del espectro de una simple cama de esponja que es muy útil pero también tenemos una gran variedad. La cama de esponja, colchoneta, antiestrés, que se desprende, el forro, que está adherido, muchas cosas. Oye, me imagino que obviamente ya que estamos hablando de eso también debes tener algún tipo de rascador, ¿no es cierto? Para los gatitos porque en general tener gatitos significa tener todos los sillones peludos, ¿no? Entonces, lo mejor es tener un buen rascador y obviamente también cortabuña para que que además le sirve a ellos, no deben estar, sobre todo los animales que son de casa, ¿no? Los que no salen y que no tienen por lo tanto posibilidades de que se le vayan puliendo sus uñas solo. Tiene que ser cortada, ¿no? Exactamente. La verdad es que cuando uno decide tener una mascota debe ser un proceso pensado, analizado. ¿Por qué? Yo tengo que considerar tres factores. Primero, si tengo el espacio. Segundo, si tengo los recursos, porque eventualmente esa mascota va a exigir demandar algún tipo de recurso, vacunas, alimentos, gastración, operaciones, etcétera. Y lo otro es que si yo tengo tiempo, si no cumplo con alguno de esos tres aspectos, la verdad es que tengo que repensar el tener la mascota. Entonces, por ejemplo, cuando yo decido tener un gato, lo ideal, por ejemplo, es en una casa, pero si a lo mejor vivo en un departamento, tengo que considerar tener distractores para mi gato, porque si no voy a tener un desastre por completo. Mira esto, es como una plancha, si tú te fijas, es cartón, pero este es un rascador, acá viene con una bolsita de hierba gatera, donde uno lo aplica acá y el gato se esfuerza por rajuñarlo de tal manera que evitas que te rajuñe toda la silla, los sillones, y sea un desastre. Siempre, también, aunque tú a crear los gatos, también les gusta salir a pasear. un buen arnés y este tipo de arneses también sirven para los conejos, por la fisonomía del animal, también sirven y, por supuesto, entre rascadores y juguetes. Mira esta hermosura, el gato se mete, ponen la bolita de juguete, rascan acá, se entretienen jugando con los cascabeles, todas esas cosas. La idea es que uno siempre le tenga entretención a sus mascotas porque si no, desencadena con que puedo tener mascotas nerviosas, agresivas, un poco antisociales si llegan visitas, o hace pipí por todos lados, o rajueña las visitas, muerde a otras personas o incluso los miembros de la casa. Entonces, y esos son síntomas de un gato estresado. Por ende, es muy importante tener distintos juguetes. Mira este con plumitas. Y también uno tiene que darse el tiempo de jugar con la mascota de que él se sienta lo más saludable mentalmente y físicamente porque, por ejemplo, si yo no tengo departamento, va a tender a estar un poquito más gordito. Y la idea es que haga el ejercicio necesario. Oye, tú has hablado ahí un montón de cosas sobre el tema de la tenencia responsable, en realidad, ¿no? Es sabido que durante la pandemia, el año, dos años, casi dos años de encierro que tuvimos, mucha gente adoptó perritos o gatitos y mientras estaban ahí fueron muy felices con ellos, pero después se integraron de nuevo al trabajo o a la enseñanza y los perritos y los gatitos o quedaron solos o los dejaron en la calle y los abandonaron. Cuéntame tú que sabes ahí del tema eso. ¿Ha pasado mucho o es solamente un decir lo que estoy hablando yo? No, la verdad es que es una realidad, una cruel realidad, pero sabes que no solo en pandemia también ocurre el periodo después de Navidad porque hay muchas personas que se les ocurre la gran idea de regalar una mascota como regalo de Navidad sin pensar, por ejemplo, en los tres factores que yo te mencionaba. Entonces, ¿qué pasa? Que el perrito, entre comillas, o el gatito mientras era cachorro era de lo más amoroso, entonces era simpático cuando mordía o cuando levantaba la patita, pero a medida que fue creciendo ya no fue tan simpático y la verdad es que los tutores se transforman en personas muy responsables porque simplemente los desechan como si fuera cualquier cosa. De ahí también la importancia de la ley Cholito en los cambios también que se ha generado que ya se les deja de llamar dueños. Cuando uno es dueño de algo, uno, por ejemplo, soy dueño de un lápiz, soy dueña y por ende yo puedo romperlo, lo tiro, lo hago lo que yo quiero con eso. Sin embargo, las mascotas no son eso, son seres sintientes. Entonces, cambia el concepto a tutor, un tutor responsable y se da, se dio mucho en la pandemia, ahora sí está comprobado que, por ejemplo, los niños de algunos espectros, por ejemplo, espectro autista, todo, les hace pero maravillosamente bien tener una mascota. Es un complemento excelente. Pero sí, hemos descubierto muchos tutores muy responsables que yo siempre les digo, pucha, si están aburridos quieren algo, cómprense un celular. De tal manera que si se aburren, pasó de moda, te lo pesca, lo bota. Pero no una mascota. Entonces, analicen bien antes a largo plazo que esa mascota durante toda su vida usted se va a tener que hacer cargo. Entonces, y con todo lo que ello implica, vacunas, tratamientos, si se llega a enfermar, es como tener un hijo. Y la idea es que también vamos avanzando en todo esto de la ley y las responsabilidades de los tutores. Oye, cuéntame, en Bigotes Pet Shop también encuentro perruquería. Sí, así es, tenemos una perruquería. Yo hago también las peluquerías y la verdad es que recibimos a todos nuestros clientes con mucho gusto porque además incluso en esta época que está un poco más frío o nublado, uno dice, no, yo le corto el pelo en marzo y de ahí hasta diciembre del otro año. Y la verdad es que harto tiempo. La idea es que con frecuencia estén haciendo una peluquería a los perritos más que por un tema estético que muchas veces sí se da, pero también, por ejemplo, lo que tú mencionabas, revisar las uñas, la uña de las manitos, por ejemplo, tiene el quinto dedo y esta uña no alcanza al suelo, por ende no se desgasta, se curva, crece y se generan graves problemas. Eso lo hace la peluquera canina. Se recorta el pelo, se mantiene, a veces un perro que está chascón o que está sucio, en realidad problema mayor para el perro no es, pero ¿qué pasa? que esos nudos se van apretando mucho más y van tirando y les va generando alergia, irritación a la piel, ahí sí es problema. Si las uñas crecieron de manera desmedida, es un problema. Entonces, la verdad es que he acostumbrado a tener una frecuencia con sus baños, su peluquería, para que todos, todos queden hermosos. Yo siempre, a mí me encantan todos, aunque sean mestizos, de raza, todo, porque todos merecen verse lindos, salir perfumados, con cintita y todas esas cosas y con un súper look. Oye, claro, si vas a tener un animal a tu cargo, algún tipo de mascota a tu cargo, obviamente le tienes que dar el mayor confort posible. Cuéntame, ¿cuáles son las últimas novedades que te han llegado ahí y lo otro, ¿eres tú solita o trabajas con alguien? Por el momento estoy oficialmente yo solita, pero la verdad es que en este emprendimiento me apoya mi familia, así que ahí con mis hijos y todo, nos apoyamos, nos turnamos y todo, y no hay nada mejor que tener el negocio propio y poder estar más tiempo con la familia, sobre todo mis hijos me dicen, mamá, me gusta tu nuevo trabajo porque pasan más tiempo con nosotros, así que ellos apoyan. Eso quiere decir que tú antes hacías otra cosa, desde que trabajabas fuera, me refiero, de la casa. Sí, yo era profesora de inglés, estuve en el sistema 18 años y la verdad es que la pandemia nos golpeó fuerte a todos y fue una avalancha intensa, así es que ahí yo comencé como a pensar qué otras cosas puedo hacer, qué otras habilidades podría llegar a desarrollar de tal manera que me permitiera tener una mayor estabilidad física, emocional, económica, de todo porque la verdad es que los profesores somos bien, a veces se nos trata así como con crueldad desde los gobiernos hacia abajo, es una profesión un poco maravillosa porque la verdad es que sí echo de menos a mis alumnos, pero la verdad es que sí genera un desgaste familiar, físico, psicológico a largo plazo. ¿Y por qué te dio por este tipo de emprendimiento, por este tipo de negocio? Porque este y no otro. Claro, ¿por qué no te dedicaste a tejer? No, estoy inventando. La verdad es que las vueltas de la vida, mi marido es médico veterinario y ya llevamos 16 años de relación llevamos juntos, entonces siempre hemos estado conectados, la familia en general ha estado conectada en torno al mundo animal y eso me ha llevado también a conocer un poco más de las mascotas. Hace muchos años también que empecé con la peluquería canina, entonces ya tenía esta pequeña cercanía con los animales. Ya, o sea, era cuestión de tiempo nomás que iban a llegar a un pet shop. Oye, cuéntame, por último, para ir terminando, ¿en qué te ha servido el centro de negocio del que tú perteneces? Porque me imagino que lo más difícil si bien, bueno, el tema de los proveedores, el tema de los precios, porque si bien es cierto tú no realizas nada sino que vendes cosas que hacen otras personas, ¿cómo haces para el tema de los proveedores, el tema del saber cuánto cobrar, el tema del marketing, etcétera, ¿te ha sido muy difícil? La verdad es que en un principio una de las grandes dudas era, pucha, esta no es mi área, el área de ventas nada que ver conmigo, de profesora a vender nada que ver. Entonces, Cercotec, la oficina a la que me han ayudado muchísimo desde el principio, incluso yo me sentía así hasta como medio tonta y yo decía, pero no entiendo, y ellos, con Catalina Arce, que es la asesora, que siempre me ayuda con peritas y manzanata de manera muy pedagógica y útil, porque no solo la asisten a uno, sino que además le enseñan de tal manera de que uno se empodera así como, sí, yo tengo este negocio y empezar a conocer todas las cosas, o sea, desde cómo se paga un IVA, cómo se cobra, cómo se contacta, entonces esas asesorías que en mi caso me presta Cercotec de manera totalmente gratuita, vale, pero millones, porque la verdad es que uno aprende muchísimo, son detalles, y uno, ya, y cómo cobro, y cómo almaceno, y cómo sé a quién comprarle, ahora yo siempre trato de apoyarnos con otros emprendedores también, por ejemplo, las mismas capas, camas con otras personas, artesanos, hay gente que trabaja dentro del rubro, entonces, entre todos nos vamos ayudando. Y bueno, eso es muy bueno, ¿no? La economía circular, tú vendes cosas que otras personas hacen como artesanos, no solamente en forma como una fábrica, digamos, ¿no? Exactamente. Es muy, muy buena, muy buena tu idea. Muchas gracias, Vanessa, cuéntame que sí. Aquí estoy con el Bobby, está un poco intenso, sí, el Bobby, pero mira, te quiero mostrar esta, una choreza, así. Mira, esto, no sé si se le ocurre a la gente que puede ser, este es un dispensador de champú, este tú lo abres, aplicas el champú y abajo tiene unos orificios de tal manera que cuando tú bañas a tu mascota, tú lo mojas y vas cepillando, masajeando, mira, y mientras vas bañándolo y aplicando el champú como corresponde. Ojo, siempre utilizar champú para perros, hay gente que dice, no, yo le he hecho champú de guagua, no, porque el pH neutro humano, que es para los bebés, es mucho más fuerte que el pH neutro de los animales. Entonces, y muchas cosas, importante tener, por ejemplo, mira, mordedores, porque hay perritos, por ejemplo, que muerden todo, muerden los zapatos, todas las cosas, tener siempre los juguetes ideales. Oye, y lo último, mira, tengo una variedad de ropa, mira, este es el Terry, también, el otro era el Bobby, este es el Terry, mira, camisa, esto también lo hace una gente, una emprendedora de mascotas, también camisas, guayaberas, con todo el estilo, y distintas cosas más, tú sabes, cuando uno dice, capa, abriguémoslo, abriguemos nuestra mascota, oye, tenemos capa, de polar, la capa peludita, de plush, de lana, mira qué hermoso este diseño, de lana, chaquetas, mira, y esta es la gracia que tiene, si no te gusta el estampado por ese lado, lo das vuelta y tienes otra chaqueta y también, si quieres salir a pasear, chaquetas impermeables, la franela también, mira, con pijamita, como de lo más tierno, polerones, de todos tipos, las chaquetas, mira, chaquetas con manga, así, manga, etcétera, etcétera, aquí en Bigotas Pecho, encontrar una gran variedad, y si no lo tenemos, lo encargamos, y nos comunicamos, siempre guardamos los contactos de nuestros clientes, y después, nos comunicamos, para poder tener todo lo que deseen. Oye, qué buena, eres buena vendedora, chiquilla, te va a ir súper bien, muchas gracias por haber estado con nosotros, se nos terminó el tiempo, muchas gracias, mientras nosotros estuvimos conversando con Vanessa, aparecieron ahí las fórmulas, donde usted puede comunicarse con ella, para ir, para visitar, para poder mostrar, para ver qué tipo de cosas tiene, y desde ya, que va a tener además alimentos de todo tipo, y la asesoría de ella, que es lo mejor. Muchas gracias Vanessa, por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias a ustedes, y espero a todos los que puedan visitarme, y si no nos comunicamos ahí, por nuestras redes sociales, que hay muchas cosas, nos comunicamos. Eso es, muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros, usted tiene perrito, animalito, cualquiera, un, no sé, pollos, o lo que sea que tenga, porque hoy día se están usando, hasta los gallitos, hemos visto, que hay por ahí unos que son mascotas, bueno, ahí tiene asesoría, tiene alimentación, tiene de todo, para su mascota. Muchas gracias por haber estado hoy día, en la ruta de los emprendedores. Gracias. 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 Gracias.